El lunes los expertos anticipaban una semana buena y ha sido buena para el IBEX 35 que sube algo más de un 1% en el acumulado semanal. De seguir haciendo esta tarde lo que ha hecho durante la mañana, es decir, no moverse, mantendrá este saldo y acabará al filo de los 9.400 puntos. Tiene ahí ese nivel pero va a ser difícil que consiga conquistarlo. La semana se ha caracterizado por muchas noticias relacionadas con China y Estados Unidos a principio de semana había más optimismo, a finales hay más pesimismo por las tensiones entre ambas potencias por todo lo relacionado con Hong Kong. En cualquier caso el mercado sigue esperando que firmen un acuerdo de primera fase antes del 15 de diciembre que sería cuando Donald Trump volvería a subir los aranceles a China. También los expertos a principio de semana anticipaban buenos datos macroeconómicos y esto se ha confirmado. Se han ido publicando referencias como el PIB de Estados Unidos en la pasada jornada o la tasa de paro en la zona euro que hemos conocido este viernes que van confirmando esa previsión que tienen los analistas de que el año que viene finalmente no habrá recesión. Igualmente a comienzos de esta semana ha habido avalancha de operaciones corporativas pendientes. Estamos también de este tema. Algunos analistas como Morgan Stanley dicen que el año que viene se caracterizará por eso, por mucho movimiento en el ámbito de las operaciones corporativas. Hoy hay tranquilidad, ahora mismo en el IBEX 35 destacan las subidas en las operadoras, especialmente en más móvil que suma un 4% arriba y en telefónica que sube un 1% telefónica que ha sido una de las protagonistas de estas jornadas tras presentar su plan para los próximos años, un plan que ha sido recibido de forma tibia por el mercado. A estas horas los futuros estadounidenses suben alrededor de un 0,2%. Recuerden que hoy solo hay media sesión por eso de continuar con el festivo de acción de gracias y por eso de dejar a los americanos salir en tromba a comprar. De momento parece que en las cifras del Black Friday están siendo fuertes, están siendo históricas. Vamos a ver, el lunes conoceremos más datos con ese Cyber Monday. Esto siempre es un indicador importante y si sale bueno será por supuesto positivo. Gracias por ver el video.